Jeon, un joven conflictivo que está siempre envuelto en peleas, es atrapado por su profesor, que le da una corrección ejemplar, mientras recibe su castigo ve pasar frente a él a una chica nueva, como si fuera un ángel que irradia un aura de luz a su alrededor, tras presentarse estos dos jóvenes, el prota se ofrece a apoyarle en todo lo que necesite, Jeon termina siendo la sensación en la escuela y todos los chicos quieren salir con ella, le toman fotografías escondidas y le pegan notitas a su blusa, pero el prota lo nota y va cuidadosamente quitándoselas, aquí ella le dice que si quiere echar un rápido y él en su mente piensa que le está invitando a hacer el delicioso, duda de su respuesta pero acepta, tras platicar e ir a comer, él lo insinúa, sin embargo ella se refería a saltarse las clases, F por Jeon que es un mal pensado y recibe una buena cachetada, tras el malentendido Jeon molesta a Jeon con la palabra rápido, quien apenado quiere evitar el contacto con ella, más tarde Seun intenta brincar el muro de la escuela con ayuda de una silla, pero no alcanza y resbala y cuando está a punto de caer, Jeon logra atraparla, los dos se van de pinta y mientras están comiendo en un puesto callejero, llegan los bravucones de la escuela para seguir pretendiendo a Seun, pero ella les dice que está saliendo con Jeon, quien continúa con la mentira piadosa, diciendo que los dejen en paz y aquí él le promete a Seun que ya no volverá a pelear, al día siguiente en la hora del almuerzo Jeon decide sentarse a comer junto a Seun, no obstante los bravucones enojados comienzan a molestarlos, pues les avientan cajitas de leche, pero él se lo toma muy relajado e incluso le limpia las mejillas a Seun, diciéndole que él es muy confiable, estos dos se van de pinta nuevamente mientras llueve Jeon con un pedazo de cartón va cubriendo a Seun, aquí ella lo regaña porque él no quiere estudiar la universidad, pero su plática se ve interrumpida cuando los ve su profesor y los comienza a perseguir para castigarlos, por lo que ellos salen corriendo, Jeon toma de la mano a su crush para que no se quede atrás y tras esconderse logran salirse con la suya, Jeon lleva a su casa a Seun y cuando él está poniendo una película la chica revisa su librero y encuentra una revista más 18 y le empieza a hacer un montón de preguntas que lo ponen incómodo, a la mañana siguiente Jeon come relajadamente pero llega al grupo de gandallas y le patean la mesa y él se deja que le den una paliza pues se niega a romper la promesa que hizo a Seun mientras ella lo ve entre la multitud, más tarde estos enamorados se van a comer y Jeon piensa que Seun lo va a besar, él cierra los ojos para corresponder el beso pero ella sólo iba a tomar de su bebida por lo que se sonroja del ridículo que hizo, al día siguiente Seun está muy seria no quiere comer ni hablar con Jeon por lo que él decide sorprenderla con su canción favorita para alegrarla mientras canta con su banda activando los micrófonos para toda la escuela, ella tras escuchar su canción tiene su primera sonrisa del día, mientras los maestros tratan de callarlos ellos cierran las puertas con unas cuerdas para que no puedan entrar, más tarde este par de tortolitos van a la playa, aquí Jeon le regala un reproductor de música para que ella pueda poner sus canciones favoritas, como agradecimiento ella le dibuja unos monitos dándose un beso por lo que sintiéndose atraídos los dos cierran sus ojos y sus labios se toquen suavemente siendo su primer beso, al día siguiente Seun falta a las clases por lo que Jeon decide ir a buscarla a su casa y cuando llega encuentra un revuelo y tras acercarse encuentra a Seun tras los cristales rotos pero ella con lágrimas lo corre de inmediato sin darle alguna explicación, más tarde Seun le habla por teléfono para explicarle lo que sucedió esa noche en la que él fue a su casa y le menciona que al hombre que vio es su padre el cual cuando bebe se pone agresivo y ella ha tratado de huir con su madre pero esta ocasión las encontró muy rápido y ella se despide diciendo que es un buen tipo mientras llora y se le hace un nudo en la garganta, a partir de esa despedida Jeon ya no volvió a saber nada de su amor pero tras ver en un periódico la fotografía de Seun decide estudiar la universidad para ser maestro de educación física aunque sus padres al escucharlo se ríen porque creen que no lo logrará, con el objetivo fijado Jeon comienza a estudiar de una forma poco ortodoxa amarrado a una cadena para que no pueda salir corriendo y literal solo come y estudia arduamente hasta que por fin logra entrar a la universidad, cuando está en la universidad comienza a buscar a su amada que por suerte logra encontrarla cerca de un puesto de comida, tras hablarle se imagina que ella corre y lo abraza pero sucede todo lo contrario, ella le dice que qué hace allí y luego se lo lleva a pegar volantes y también según le confiesa que tiene novio lo que lo deprime porque no había analizado esa posibilidad y siguiendo el consejo de su amigo decide competir por el amor de Jeon entrando al equipo de fútbol americano para competir con el novio el cual es el capitán y por mucho es mejor jugador que el prota, esa misma noche la policía se lleva a Jeon y a Sheon a la cárcel porque creen que ellos están involucrados con unos traficantes pero Jeon piensa que se lo llevaron porque estaba viendo cosas indebidas en la computadora, tras entrar en la celda este par de enamorados se ríen como locos por el lochusco del momento, días después Jeon está triste por no poder conseguir el amor de Sheon por lo que decide llevarle flores y cuando llega a la pensión donde vive encuentra a Sheon y a su novio en su auto por lo que decepcionado del amor y algo celoso decide romper el cristal al carro para después salir corriendo como loco, esta decepción amorosa le hace parecer vagabundo sin ganas de hacer nada y descuidando su imagen, cuando Jeon está en la biblioteca descubre que el novio de Sheon le es infiel y cuando van al juego final él se lo cuenta a Sheon para que ella abra los ojos pero ella le dice que si a poco no se conformó con romper la ventana y se molesta y lo deja hablando solo, regresando al partido si el equipo gana el novio de Sheon la llevará a Europa por lo que Jeon empieza a dejarse perder pero tras mirar a Sheon decide dar su último esfuerzo y a punto de perder el partido y con el tiempo en contra Jeon logra agarrar el balón antes de que caiga y logra esquivar al equipo contrario para hacer el touchdown de la victoria y tras ganar el partido Jeon se agarra a golpes con el novio de Sheon, tras esa pelea decide ignorar a Sheon que aunque no quiere se la sigue topando en la universidad o en la calle, tras pasar un tiempo la encuentra mientras reparte volantes para el gimnasio, al platicar con ella se ofrece a ser su chofer y así comienza a pasar más tiempo con su amor imposible, incluso en una ocasión él se pone tan borracho que Sheon tuvo que ayudarlo con su desastre que hasta una señora se burla de él diciendo que debe de llevar un pañal cuando beba, al continuar con los viajes de trabajo Sheon recibe una llamada de su productor que le dice que se ha cancelado la grabación lo cual lo pone triste y Sheon la anima maldiciendo al productor y después deciden brincarse un portón para ir a una vista increíble y tras juguetear y burlarse el uno del otro el prota mira los labios de Sheon y a punto de besarla ella agacha su cabeza esquivando el beso poniendo barreras a su amor por lo que en silencio la lleva hasta su casa y le dice que aún le gusta pero ella no le responde y él se va, al día siguiente él termina con su novia y recibe un mensaje de Sheon que le dice que será mejor que ya no se vean así que Sheon basta su trabajo y le dice lo mucho que significa para él pero ella se rehúsa a aceptar lo que muy dentro de su corazón siente por él, cuando decide regresar a su trabajo a unos trabajadores se les cae una reja del edificio por lo que Sheon corre para proteger a su amada mientras que la reja cae completamente sobre él, tras ser llevado al hospital él menciona que se alegra de que ella no saliera herida por lo que Sheon ya no puede negar lo que siente y le roba un beso y Sheon sonríe y le da unos cuantos más y así comienza su noviazgo conviviendo juntos y demostrándose su amor incluso Sheon le diseña ropa para su amado Jeon, en una cena con sus amigos Sheon le pide a Jeon que la acompañe para tomar aire fresco, ella lo abraza de la cintura y le dice que se siente mal porque por su culpa él no aprobó para ser maestro de educación física, sin embargo su relación se destruye cuando Sheon escucha a su novio diciendo lo que sería de su vida si no lo hubiera conocido, tal vez no se hubiera lesionado y así podría ser maestro, ella lo enfrenta con decepción diciendo que si él se arrepiente de estar con ella es mejor que terminen, mientras sus lágrimas caen ella menciona que así era su padre, cuando las cosas no iban bien solía culpar a su madre y ella no quiere que suceda lo mismo por lo que ella se va para llorar a mares por la decepción de las palabras de Jeon al cual ama profundamente, días después se encuentran en un parque, él se da cuenta de que su amada aún conserva el reproductor de música que hace tiempo le regaló, él le pide disculpas nuevamente y la toma de la mano pero ella le dice que se irá a bélgica, Jeon acepta que fue un idiota e incluso le pide que lo golpee pero ella le dice que no arreglará nada, él lo pensó y dudó de ella por lo que solo le desea buena suerte y se marcha, tiempo después vemos a Jeon en un salón dando clases pero sus alumnos están súper aburridos y le piden que cuente la historia de su primer amor y él les dice que no podrán soportar por lo intenso que es pero accede a contarla, Jeon mira las publicaciones de Sheon a la que extraña demasiado y cuando está con sus alumnos va por la pelota y ahí se encuentra con Sheon que le dice que se casará y él le desea que le vaya muy bien y que tenga una bonita familia aunque por dentro esté quebrado porque perdió a su amor, después vemos a Jeon tomando mientras ve la invitación y tras continuar con su borrachera yendo de pesca con sus amigos él se encuentra con una tapa donde Seoun dibujó a ellos dos y el sentimiento le gana y de sus ojos comienza a llover y tras decidirse despierta a sus amigos para ir a la boda y se organiza con ellos para que distraigan a las personas cercanas a Sheon mientras él puede hablar con ella a solas, él le dice que se arrepiente de verdad por el daño que le causó, gracias a ella él se convirtió en un hombre con aspiraciones, conociendo buenos amigos, a luchar por un sueño porque pudo desperdiciar su vida y le desea que de verdad sea muy feliz y cuando está a punto de irse ella también le da las gracias ya que cuando también estuvo perdida él la acompañó en esos momentos difíciles, finalmente vemos como Seoun camina al altar para casarse mientras que Jeon se aleja y recuerda los momentos felices y tristes que vivió por su amor, aceptando que aunque fue bonito haber luchado por estar con Seoun y aunque no esté a su lado, solo le puede desear que ella sea completamente feliz, bueno amigos suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo.